La semana pasada en el balneario Punta Rubia, con la mira puesta en el año 2024. ¿No los agarraste por poquito? Fue donde vos estuviste de vacaciones, ¿no? Claro, sí. Pero esto se hizo después, ya estabas de regreso. Si hubieras estado en la vuelta... Tendría que haber interrumpido las vacaciones, decir, para ir a cubrirlo. Capaz que sentías olor a que se estaba ahí preparando algo. Oh, con olor asado nomás me han acercado. Se hizo un asado y miren todos los que concurrieron. Varios ex intendentes, por supuesto, como decíamos, ¿no? Daniel Martínez, el ex jefe comunal de Montevideo. Llamando Orsi, el reelecto intendente de Canelones. Por Río Negro fueron Guillermo Lebrato y Oscar Terzaghi. También estuvo Tabaré Costa por Canelones, acompañando a Orsi. Y por Rocha, Flavia Coelho y Aníbal Pereira. Justamente con este último vamos a hablar a continuación con el ex intendente rochense, Aníbal Pereira. ¿Cómo le va, Aníbal? Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto y un saludo para ustedes. Un placer saludarlo. ¿Qué vemos de fondo? ¿Árboles de qué zona del departamento? ¿Dónde está? En La Paloma, en este momento en La Paloma. Bien. ¿Suele veranear por ahí? Y me escapo algunos días. Estoy hoy y vuelvo para Rocha. Andamos recorriendo el departamento. Es lo bueno de estar cerca también de la capital, ¿no? O sea, tener el balneario muy cerquita de la capital en este caso. Sí, claro. A 15 o 20 minutos. Sí, sí. Al lado. Bueno, Aníbal, ¿cuál fue el motivo de este asado en Punta Rubia? Que es cerquita de ahí también. En realidad, esta instancia, hacía muchos años que la veníamos conversando, inclusive con ex intendentes que tuvieron la responsabilidad de gobernar sus departamentos, sus respectivos departamentos, en la primera etapa donde el Frente masivamente obtuvo intendencia, ¿verdad? A partir del 2005. Hasta el 2005, el Frente solamente gobernaba Montevideo. Y a partir del 2005 se fueron dando en cada quinquenio diferentes responsabilidades en ocho departamentos en el primer periodo, en cinco después, en seis en el tercer periodo, y ahora en tres. Entonces, la necesidad de poder tener un ámbito donde haya una síntesis, puede haber un resumen, un intercambio, pero por sobre todas las cosas. Una herramienta de transferencia de experiencias, de visualizar errores, de construir fortalezas, no sustituye nada de lo que el Frente tiene, obviamente, sino un ámbito en el entendido de poder aportar desde esa lógica que decía recién, ¿verdad? No fue posible. Durante todo este quinquenio, los que convocamos a esta reunión, siempre teníamos instancias, pero las instancias estaban relacionadas con la cuestión del momento, ¿verdad? De las cuestiones de la gestión. Esto es un poco una mirada más amplia de aprender, de entender cuestiones. Seguramente en febrero tengamos otra instancia, donde, bueno, la hagamos en otro punto del país para cortar distancias, ¿verdad? Pereira, perdón que capaz que yo le entendí mal. Usted dice que esta instancia en Rocha se hacía todos los años, o en realidad eran instancias que se iban replicando en distintos momentos del año, en distintos lugares, pero que se mantenía el encuentro. Esa historia que hizo desde 2005. No, esta instancia la venimos planteando como una necesidad que se mantuviera y que se generara con la impronta que se generó en esta oportunidad, tratando de mirar tranquilo el horizonte, ¿verdad? No, no, se generaban instancias, que era un poco lo que comentaba, por razones de convocatorias de Congreso de Intendentes, que nos hacía estar unas horas antes y poder conversar algunas cosas fuera de la agenda del Congreso, pero no con el tiempo, no con la distensión, con una mirada que sirva de aporte a la fuerza política. Un poco, por eso planteamos también tenerlo, seguramente en febrero, otra instancia similar. ¿Y van a hacerlo, repetirlo cada mes? O sea, el Intendente de Canelones, Yamandu Orsi, le dijo al diario El País que la idea era hacerlo de manera, estos encuentros de manera periódica. ¿Se van a prolongar a lo largo del año? ¿La idea es que se prolonguen? La idea es no forzar situaciones, sino que efectivamente se mantenga con esa premisa, ¿no? Repito, que no se va a sustituir nada de las instancias orgánicas que el Frente Amplio tiene. Sino como un elemento más para visualizar una síntesis. El Frente tiene que hacer una síntesis de las diferentes experiencias, porque si no tenemos miradas parciales de acuerdo a la realidad de un territorio, por ejemplo, de Montevideo, que se viene gobernando hace muchos años, o de Canelones. Nosotros una de las cuestiones que visualizamos es la necesidad del Frente de interpretar con más fuerza, como lo supo hacer en determinado momento, la agenda que tiene un territorio muy vasto, que está identificado como interior del país, pero es mucho más que eso. Y que entendemos que así se da esta paradoja. El Frente, cuando le tocó gobernar, generó oportunidades históricas para esos rincones de esos compatriotas. Pero en estas últimas elecciones fue retroceso más grande. Hay que interpretar en qué fallamos, cómo se fortalece lo que para nosotros entendemos es la herramienta para seguir generando oportunidades. Porque, repito, en este país se habló una vida de descentralización. Pero para que se dieran políticas públicas que realmente lo sintieran, llegaran, fueran realidad. Fueron estos años, construyó algo diferente y que hay que tratar de que eso no se pierda. Que no se pierda y que se potencie. Uno de los que concurrió al asado, Aníbal, es Daniel Martínez, el ex intendente de Montevideo. Y el ingeniero Martínez había mantenido un perfil muy bajo desde que perdió la elección departamental con Carolina Cose acá en la capital. Desde septiembre del año pasado tenía un perfil bajísimo. Estaría bueno saber si les transmitió algo a ustedes de su futuro político. En realidad no hablamos del futuro de cada uno de nosotros, sino del compromiso de ese aporte, sintiéndonos parte de esa construcción, ¿verdad? Sí, pero tal... No, perdón, termine. No, no, y que obviamente que en las próximas instancias seguramente estén los intendentes que en esta no pudieron estar por razones obvias, por dificultades que estaban planteadas en cada uno de los territorios donde gobiernan, ¿verdad? Ah, porque la idea es que vayan intendentes actuales también a los próximos. Por ejemplo, Carolina Cose iría o no? Siempre es de ex intendente la reunión. Faltó Andrés Lima por razones obvias, Andrés estaba. Y también estaba invitada, obviamente, Carolina, aunque no en su rol de ex intendente, sino como intendente. No, yo lo que iba a preguntarle sobre lo que le preguntaba Mariano es que si bien la idea, lo que usted dice es que la idea sea las reuniones expresen, digamos, lo que va a avanzar el colectivo, seguramente se ponga arriba de la mesa lo que cada uno puede aportar de su individualidad. ¿Ahí no se manejó, digamos, lo que cada uno podría aportar en ese sentido de lo que decía Mariano de los diferentes perfilismos que tiene cada una de las figuras que se reunieron el fin de semana pasado? A ver, no hablamos de instancias electorales. Hablamos de escenarios a fortalecer y, obviamente, si estábamos todos allí es porque todos estamos dispuestos a seguir aportando en esa mirada, ¿verdad? En esa lógica, en esa construcción de ser parte. Los lugares lo determinan las fuerzas políticas. Eso siempre es así. Siempre es así. Ya es una señal que haya ido, Daniel Martínez, porque podía no haber ido también dentro de ese perfil bajo que mantenía. Sí, puede ser. Todo es una señal, ¿verdad? El poder decir, el hablar, el estar. Lo importante es que allí estábamos todos y quienes no estaban fueron por razones puntuales y totalmente entendibles, ¿verdad? Y está complicado todo este tema del coronavirus. Y, bueno, se hizo el sábado anterior. Lo hicimos en un lugar muy abierto, cerca del mar, en Punta Rubia. Pero, bueno, el compromiso más grande es aportar desde un lugar que nos tocó estar, con una mirada, con una característica, en la lógica de que el Frente pueda tener esa herramienta para seguir trabajando con la sociedad, que de eso se trata. Pereira, usted lo decía, aparte del análisis principal que tiene que sacar el Frente Amplio y, obviamente, los involucra quienes participaban de esa reunión por los roles que les tocó jugar, es el de qué pasó con el Frente Amplio en el interior. Usted, en el interior o en los distintos interiores que hay, porque queda claro de que es muy heterogéneo las características de cada lugar. Pero, ¿usted qué conclusiones saca personalmente? ¿Cuáles son sus hipótesis de lo que pasó? Y que, además, le toca hacerlo por partida doble, porque está lo que le pasó al Frente Amplio en el interior en general, y está lo que le pasó al Frente Amplio en Rocha, donde perdió por muy poco, pero perdió la intendencia también. Sí, efectivamente. Y todos esos elementos están arriba de la mesa, sin duda. ¿Pero qué entiende que fue lo que ocurrió con el Frente Amplio en el interior? Yo creo que hay una cuestión central que está relacionada... Miren, le voy a nombrar solo un elemento. En las tres intendencias del interior que gobernaba el Frente se perdió, la aprobación de la gestión de la ciudadanía de cada uno de esos departamentos era altamente favorable. O sea, que los intendentes que iban a la reelección tenían un apoyo muy grande en lo que los ciudadanos decían de lo que es las políticas públicas en su territorio, de la conducción del gobierno departamental. Entonces ahí, a la hora de votar futuro, los ciudadanos no tuvieron la misma consideración. Hubo otro elemento, y eso hay que entenderlo, no hay que enojarse con la gente. ¿Qué fue lo que pesó más? Bueno, hay muchos elementos, porque no hay una sola razón para determinar una victoria o una derrota. Hay muchas. Creo que hay algo que se fue instalando con mucha inteligencia, desde el punto de vista del mensaje mediático, de que a la larga eso de que está bueno cambiar. Bueno, pero ¿por qué el cambio? ¿Y para qué? ¿Cuáles son las transformaciones? Hoy en el departamento estamos viendo algunas decisiones que van, a nuestro entender, en medio de la pandemia, a contramano. Retirar los apoyos que la Intendencia estaba dando, un número importante de familias que la pandemia les había golpeado, a nuestro entender, no es lo mejor. Pero sí se instaló un mensaje también muy fuerte de la importancia para los departamentos de que el Gobierno Nacional sea el mismo que el Gobierno Departamental. Eso incidió también en aquello de que, bueno, el mismo partido va a ser lo mejor. Y bueno, y en el Rocha hubo otro mensaje adicional. El presidente ha sido visitante del departamento. Entonces, eso también se puso en la campaña como que era un rochense más que, que, en definitiva, el presidente al venir a Rocha, eso va a generar para los rochenses un plus. Todos esos elementos... ¿Eso incidió en el triunfo de Alejo Umpiarras, entonces, en la presencia de la calle Pou en esas semanas de campaña caliente? Y si prácticamente se vinieron a venir para Rocha. Y si un hotel psicotriz... ¿Usted recuerda siete días de un llamado a licitación? Pero usted no fue crítico en ese momento, ¿no? Si no recuerdo, cuando se hizo el lanzamiento, usted defendió la idea y no criticó al presidente, participó del evento, y fue a contrapelo de lo que la mayoría del Frente Amplio hizo en su momento, que fue criticar al presidente justamente por estar allí. Exacto. Y esa credencial nos da hoy a nosotros, digamos, ese comportamiento convencido de que si hay una decisión de un gobierno nacional de llamar a licitación para un casino y un hotel, pues ahora entendemos que ya se tenía que haber instalado ese proceso, porque estamos hablando de una licitación. Bueno, los argumentos que se han planteado, la pandemia... La explicación de Alejo Unpierres en ese sentido ha sido de que, exacto, no es el momento, lo que quieren es la mejor cantidad de oferentes y que en este contexto donde el turismo está tan golpeado, no estarían dadas las mejores condiciones para hacerlo. Para más adelante el proyecto. Claro. No que no se va a hacer. Sí, he escuchado, pero el ministro ha dicho otra cosa, ha dicho que tienen varios oferentes que se han planteado interesados. Lo importante es que en otros países siga manteniendo una postura clara para afuera de lo que es las conductas, lo que tiene que ver con las señales, las certezas a la hora de gobernar. Por eso, lo del Hotel Cinco Estrellas, sabemos todas las circunstancias de la consultura, pero hay, más allá del posicionamiento en el momento electoral, fue un planteo país, ¿no? Está en la página de presidencia. El compromiso de hacer una licitación y una licitación de esa magnitud y un planteo de esa característica no se larga libremente sin antes tener elementos para que efectivamente se haga. A eso hacemos referencia. Entonces, por eso nosotros hoy decimos, tenemos credenciales como para, por lo menos, preguntar, ¿qué pasa con la licitación? Está bien. Decíamos, un inversor hace nueve meses, en septiembre, sabía las proyecciones de los impactos económicos de la pandemia, obviamente. Y si estaba interesado, no ha cambiado demasiado. Lo que usted dice es que no cambió tanto el escenario, si bien el escenario puede ser complicado, no es tan distinto al que se tenía cuando se anunció que se iba a hacer esta licitación antes de la campaña, antes de las elecciones. Sí, hacía nueve meses que en el mundo el COVID estaba impactando en lo sanitario y en lo económico, sin duda. Y cualquier inversor ve una proyección de cuánto van a durar esos impactos. Eso es así. Entonces, en ese contexto, ahí hay una cantidad de elementos que estamos analizando que pueden haber incidido. Por eso ahora, cuando esta semana, donde hay elementos que todos los días se ve como toda esta situación que genera la pandemia, desde los sanitarios, día a día vemos el impacto económico. La frontera norte nuestra, el departamento con Brasil, está muy crítica la situación. Por eso yo el otro día traí un tuit, planteé públicamente la importancia que el presidente de la República, que viene todos los sábados a Rocha, a pasar un rato acá en La Paloma, puedan un ratito en el mismo helicóptero y hasta allí, y incito, no es que cambie la realidad, pero es un mensaje diferente. ¿Pero qué elementos se entiende que pueden haber jugado en que se suspendiera el llamado que los mencionó por arriba pero no los detalló? ¿Cuáles son los elementos? Y hasta ahora los elementos públicos que conocemos son esos, ¿verdad? Claro, pero a ustedes no le alcanzan. Y no, no alcanzan. No, yo creo que... Estamos hablando de llamada licitación, ¿verdad? No estamos hablando de la concesión. Hacer un proceso licitatorio de un llamado que fue el compromiso que se asumió. El gobierno nacional vino a Rocha, nada más ni nada menos que el presidente de la República, y en ese contexto se plantea de que Rocha debería tener un impulso para lo que es la propuesta turística del departamento, volviendo, porque Rocha ya se había hecho en su amable licitación hace 15 años. Que ahora se retiró, ¿no? Sí, la adjudicación que en su momento se retiró y decidió, fue una decisión del gobierno que nosotros vemos bien el proceso. Bueno, lo que planteamos es que es el que lo mantenga y nuestro aporte desde el lugar que nos toca y que nos dio la población para que eso se pueda instrumentar. Aníbal, otro tema que debe resolver el Frente Amplio es el de la presidencia de la coalición de izquierda, quien viene después de Javier Miranda. ¿Ya lograron unanimidad para que ese candidato sea el doctor Marcos Carámbula o surgieron otros nombres ahora en los últimos días? No, yo creo que es importante seguir generando los mejores ámbitos para que la conducción política del Frente Amplio se fortalezca, que no sean los empujones, que no sea pisándonos los callos, mirándonos en el espejo, sino aportando con el compromiso histórico que tenemos. y buscar los caminos que están planteados, si hay un consenso ahora para generar, bueno, está proyectado un congreso para el año que viene, las elecciones, pero todo incierto porque no sabemos qué pasa con relación al impacto de la pandemia. Aníbal Pereira, ex intendente de Rocha, gracias por recibirnos desde allá, desde La Paloma esta mañana. Bueno, pueden pegarse una disparadita, hoy en día no lo diga dos veces y le tocamos bocina ahí en La Paloma. Gracias, Aníbal. Venga, tranquilo.